Cuatro cositas, voy a terminar con una poesía pequeñita que hice expresamente para esta noche pero recordando algo muy fundamental que ya lo diré luego cuando presenté el pequeño poema Este fue escrito hace muchos años, también por esa época más o menos cuando el Sahara dejó de ser libre, cuando el Sahara perdió su tierra por decirlo así se llama libertad, quisiera escribirte muchos versos esta noche te escribiría por ejemplo, la noche sobre su lindo azul nos trae su libertad en verde pero no, eso es mentira, tu libertad, nuestra libertad, la libertad no la traerán los versos escritos esta noche, la libertad no se hace en unos versos no la traen los poetas ni los cantores, tampoco traen la paz y el amor los poetas tienen muchas cadenas tierra mía y esas no se quitan con los versos pero de todas formas quisiera escribirte algo, aunque fuera en un momento de sosiego entre batallas batallas de esta lucha que deseamos tú y los que te queremos tierra libre tierra nuestra, los que te deseamos tierra libre y tierra nuestra sin engaños, sin caretas, como eres entonces si quisiera escribirte qué bonito es tu verde puntiagudo sobre el azul celeste de tus noches qué bonito es tu blanco y tu amarillo cómo admira tu bandera cuánto luce tu bandera respetada mi patio el patio de mi casa no es particular es de todos, como todos los patios no es mío ni es ajeno y cuando llueve, llueve y se moja se refrescan las plantas, la barra, el trago llueve y escampa es del collino con su velatorio en el bracero que muere en el plato de las piñas de millo, el mojobicón del almendro que se secó y vino a morir a mi patio es de los niños, de mi nieta, de la tarta y de las velas de los amigos y del vino de mis hijas y de todos de la baraja, de los gritos fue de mi amor y de las flores el patio de mi casa es mucho patio de los breguis, de chiquitos, de vino fue de copi, ya no en él sigue Julia con medio siglo fiquito, más grande, aunque más joven por mi patio pasa el viento la lluvia, la gente las plantas que viven y se mueren animales y bichitos pasamos todos el tajaraste, las folías, la porca un beso, una caricia, una despedida una lluvia de estrellas por mi patio pasa todo y algo queda los recuerdos, los gritos el carbón, el humo, el horror al cocino es mi patio un recuerdo a un personaje popular de La Verdillada un hombre que me contó su vida y creo que puedo presumir de que fui la única persona del barrio al que le contó su vida era un hombre enigmático tenía una disminución física al pobre y vivía su vida un marginado y a mí me contaba cosas nos reuníamos él tenía una forma de hablar peculiar por su problema físico que tenía y se empezaba más o menos así y yo escribí en su idioma en su forma de hablar escribí algo la historia que él me contó tiempos, tiempos hay tiempos, tiempos carajo tiempos, tiempos en los alboles del siglo las revueltas en Europa el primer avión en los rodeos saludaste a Alfonso XIII miraste al CPI en el puerto de Chicharrero viviste en la dictadura de finales de los veintos viviendo aquel uniforme con tus sueños altaneros mozalbete ilusionado e ilusionado joven guapo experto la república pasó con aires de libertad y prendieron en tu pecho estrellas de capital tiempos, tiempos hay tiempos, tiempos carajo en los bailes del casino jovencito guñaquero como soldado ejemplar como hombre un caballero yo escuchaba inmerezado y hoy se me agolpan los recuerdos como te quiso la gente como sufrimos contigo al ver que estaba sufriendo siempre supiste ganarte el cariño y el respeto Manuel te seguiremos queriendo tiempos, tiempos hay tiempos, tiempos carajo ese poema va dedicado a los canarios y saharaui que lucharon como hermanos o como enemigos en una guerra que no fue la suya porque a los canarios le decían que tocó para África y se iban a la yun a las maras a la rachia donde les tocara y a los moritos a la gente de allí se la llevó franco a luchar en una guerra que no era la suya entonces aquí va más o menos lo que se me ocurrió para hoy completamente alegres la novia la novia la novia la cita del servicio militar por la noche intentan dormir en la jaima y en el pajar preocupados inquietos ya no juegan al balón ni enamoran ni pasean luchan por otra patria por ideas ajenas en África lucha el canario en el erdo y en belbiche y en belchite perdón el saharaui su hermano y cuando pueden dormir en la tienda de campaña o en la trinchera la guerra que nunca acabó llevó al olvido a los dos sin niñez sin juventud casi sin vida la patria ajena les pagó a uno le dejó sin tierra al otro sin una triste pensión los dos tendrán que morir en la jaima o en el pajar